Nos encontramos con el gerente general y jugador del conjunto de República Dominicana, Nelson Cruz Nelson. Ya el equipo está reunido, que es lo más importante. Cuéntame las expectativas de esta primera práctica. Bien, bien. Todos ya, como tú mencionas, estamos aquí. Muy contentos. Tuvimos una reunión muy emotiva. Mucho sentimiento, mucho amor por nuestra patria. Y estamos aquí para dar lo mejor por ella. ¿Qué tan importante ya usted debe ser reunido practicando para la preparativa de este próximo sábado ante Venezuela? Bueno, fueron muchos los años que se detuvo y mucho la espera. Ya el día se acerca, el sábado, y seguir enfocado en las pequeñas cosas. Estamos hoy en las prácticas, tratando de enfocarnos en la defensa, en el bateo. Ya en el día de mañana comenzamos los partidos de división. El positivismo de los muchachos ya reunidos, representar la bandera dominicana. ¿Cómo lo has sentido? Bien, bien. Todos motivados. Muy contentos. Como mencioné, fueron muchas palabras emotivas las que escuchamos en el día de hoy. ¿Qué le puede ser el país que está ansioso y deseoso ya de que llegue el sábado? No, no. Esperamos su apoyo. Sé que todas las fanaticas dominicanas estarán ahí apoyándonos. Necesitamos buenas vibras, eso es lo único. El son Cruz estuvo con nosotros. Ya regresamos. Béisbol en acción. Béisbol en acción.